El proyecto de dragado del canal de Zaragoza pone en riesgo el hábitat de todas las especies marinas y los recursos naturales en la bahía de Chetumal y a su vez abriría la puerta al recale masivo de sargazo que actualmente afecta a todo el litoral quintanarruense, aseguró Juan Jacobo Schmitter Soto, investigador del Colegio de la Frontera Sur. Lo que nos preocupa ya mirando hacia el futuro es esta idea de ampliar el canal de Zaragoza, que nos parece muy mala idea por muchas razones. Pensando en el Macaví, la ampliación del canal de Zaragoza va a destrozar los hábitats que ubicamos, que son sus hábitats preferenciales para alimentación y crianza. El especialista del Ocosuro aseguró que en la actualidad con el recale masivo de sargazo, la bahía ya se ve afectada con esta alga, solo que no se percibe al quedar atrapada en los callos existentes, pero al ampliarse y profundizarse el canal de Zaragoza, el recale de esta alga a las orillas del boulevard sería inminente. Otro efecto malo que va a ser malo para todas las especies dentro de la bahía sería el ingreso masivo de sargazo, es decir, ya está entrando, tal como está el canal de Zaragoza actualmente, entra ya sargazo a la bahía cuando hay recale masivo allá afuera, también empieza a entrar a la bahía y se acumula en estos hábitats que mencionábamos, los callos. Si eso lo amplían como se pretende, al doble de ancho y darle más profundidad, yo creo que hasta aquí a Chetumal nos va a llegar el sargazo. Añadió que una de las especies de gran valor que estaría en riesgo además de todo el ecosistema de la bahía de Chetumal sería el macabí, una especie de gran valor ambiental y económico, dado que la pesca deportiva de liberación de esta especie en Belice representa grandes ganancias, actividad económica que actualmente comienza a desarrollarse en la capital del estado Eixcalac. Para Notivision, José Palma.